Margarita, te enteraste lo de Beto, ¿no? Ya se va, es un hecho. Me enteré, sí, sí. Veo que te enteraste. Sí, me enteré. Yo no entiendo cómo... Si a vos te moviliza tanto, no haces algo para... No sé, cómo... No pienses cosas que no son, Beti, por favor, te lo pido. Yo tengo mis problemas y, bueno, nada. Yo estoy muy bien como estoy y sé dónde estoy parada. Estoy bien. Yo sí, está bien, tenés razón, perdóname. No, no, me pidas perdón, no hace falta, de verdad. Me pidas perdón. Bueno, la gente está como loca. Ah, sí, y bueno. Es Beto Valdez. Es Beto Valdez. Lo van a extrañar. Mucho. En el barrio, los amigos, yo también lo voy a extrañar. Ahí estaba yo con don Armando que me tiró una idea. ¿Qué? Bueno, sí, pero yo por obvias razones no puedo. ¿Entendés? Pero capaz que si yo te lo cuento... A ver, a ver, a ver, una locura tuya, don Armando, a ver, a ver. No, yo pensé. No se va, Beto, no se va. ¿Qué? Tipo, ¿viste, hinchada de San Lorenzo? ¡Guau, no se va! ¡Una manifestación! Como si fueran hinchadas de San Lorenzo. No, no, por hecho. Después nos vemos. ¿Hablaban de Beto? Digo, ¿no? Bueno, porque es el comentario de todo el barrio, ¿no? Sí, Mago, hablábamos de Beto. ¿Y? ¿Cómo estás con ese tema? ¿Cómo estoy con el tema de que él se va? ¿Estás? Bien. ¿Segura? ¿Segura? Bueno, no te voy a mentir, me da pena. Pero estoy bien. Bueno. Bueno. Le van a hacer una despedida. Y nos invitaron. Creo que nobleza obliga. Deberíamos ir. Eh... ¿Qué decís? Que sos... Un príncipe lord inglés. Una caja de sofá. ¿Me sorprendés? Bueno, yo ya sabía lo de la despedida porque... Me lo dijo Ángela, sí. A mí me parece que... Yo creo que no. Pasaron muchas cosas. Y... No sé. Vemos. Yo hago lo que vos quieras. Si vos tenés que ir, vos andá. Vemos.